La libertad de cultos Sepa usted que un día como hoy se establece la libertad de cultos en Francia Nace Osvaldo García de la Concha, pedagogo filósofo matemático dominicano Es promulgada la ley 834 que permite el divorcio a las parejas que no hayan procreado hijos Durante los primeros 5 años de matrimonio Y nace Mayobanex Vargas y Vargas, político y luchador antitrujillista Gracias por ver el video